Bueno, pues vamos a dar paso a la primera mesa. Pilar Martínez, Climén y Natasa, ¿estáis ahí? Podéis abrir micrófonos y luego, Climén y Natasa, compartir pantalla para lo que nos queráis presentar. Muchas gracias. Buenos días, Bea. Sí, estamos aquí. Pues cuando quieras, ¿eh, Pilar? Buenos días, mi nombre es Pilar Martínez, soy madre de un joven de 26 años con discapacidad intelectual y miembro de la Comisión Familias por la Inclusión de Plena Inclusión. Bueno, pues a Climén Giné, muy contento de poder presentaros a Climén Giné y a Natasa Baquet. Climén Giné es doctor en Psicología, profesor emérito de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, de la Universidad Ramón Llull. Y Natasa Baquet es doctora en Psicología, profesora asociada de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, de la Universidad Ramón Llull, e investigadora del Grupo de Investigación Discapacidad y Calidad de Vida Aspectos Educativos. Ellos nos van a hablar de calidad de vida familiar, importancia y marco general de apoyo a la familia, escalas de vida familiar. Gracias. Bueno, comentaros que después de cada una de las ponencias podéis hacer preguntas. Si por el tiempo no diera tiempo a contestarlas en ese momento, no os preocupéis que luego a través del chat se contestarán todas las preguntas. ¿Vale? Gracias. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad de participar en esta feria virtual de plena inclusión para presentar las escalas de calidad de vida revisadas, que es el objetivo de la sesión de esta mañana. Vamos a participar desde la Universidad Ramón Llull, desde Blanquerna, en Barcelona, en Natasha Baquez, y yo mismo y mencioné cómo nos acaban ahora mismo de presentar. Quizás sea bueno, ¿no?, brevemente recordar el origen de las escalas. La que hoy presentamos, repito, son las escalas ya revisadas. Las primeras fueron objeto de una investigación a partir del año 2007, en el que participaron cinco universidades del Estado español, en el País Vasco, en Madrid, en Andalucía, en Sevilla, y en Canarias y aquí en Cataluña. El resultado de la investigación, que incluyó sobre todo diversos grupos de investigación a lo largo de las cinco comunidades autónomas que he comentado, nos permitieron identificar aquellos aspectos que eran críticos, o sea, que eran importantes para las familias en relación a su propia calidad de vida. A partir de los resultados de estos focus groups, analizados, pues, a través del Atlas TI, que nos permitieron detectar estos grandes constructos, nos llevó, a través de los procedimientos psicométricos habituales, a construir unas determinadas escalas que fueron presentadas y, de alguna manera, entregadas de acuerdo con las cinco universidades que participamos a Plena Inclusión, para que pudiera ser un instrumento para la valoración de la calidad de vida y para la promoción de la calidad de vida familiar de las familias de Plena Inclusión. Por lo tanto, el origen de estas escalas se ubica aproximadamente en el año 2010, aproximadamente, y su uso en diversas comunidades autónomas de España. Si bien lo que sería el artículo que daba a conocer internacionalmente las escalas, es del año 2013. En cualquier caso, durante el periodo de aplicación de las escalas, se advirtieron algunas disfunciones. Por un lado, decían los compañeros, los profesionales que los llevaban a cabo, que parecían un poco largas, que eran demasiado largas para las familias, que advertían alguna falta, a veces, de correspondencia entre las dimensiones, los contenidos, etcétera. Es decir, unos determinados problemas que nos invitaban, que aconsejaban la necesidad de revisar las escalas y hacer una apuesta al día. Esto es lo que se ha hecho en estos dos últimos años, fundamentalmente en el año 2019, a partir de la base de datos de Plena Inclusión, en que los profesionales que habían participado, que las habían utilizado, volcaban allí sus datos y sus resultados. Por lo tanto, con la muestra recogida, también tuvimos que rechazar algunas porque no cumplían, porque no eran completas, etcétera, etcétera, pero se llegó al número necesario, que de esto se hablará posteriormente Natasha, para volver a estandarizar y validar las escalas. Por lo tanto, la sesión de hoy, la sesión de hoy centrada en la presentación de las escalas revisadas, vamos a intentar centrarnos en tres puntos. La sesión va a tener, como decía, tres momentos. En un primer momento, en el que nos iremos alternando Natasha y yo mismo. En un primer momento, miraremos de explicar o de intentar enfatizar por qué es importante evaluar la calidad de vida de las familias y promoverla también como objetivos de trabajo. De manera alineada con los que serían los resultados y las prácticas más avanzadas hoy en día internacionalmente en el ámbito de la vida, la calidad de vida familiar, que justamente lo que recomienda es una aproximación rigurosa a lo que perciben las familias por calidad de vida y al mismo tiempo en intentar tomar aquellas decisiones a partir de los instrumentos de diagnóstico que veamos para poder promoverla. Por lo tanto, en un primer momento hablaremos de la importancia de evaluar y promover la calidad de vida. En un segundo momento, que sería el plato fuerte de la jornada o de nuestra sesión, se describirán con detalle las dos escalas de calidad de vida familiar resultado de esta investigación última. Y, finalmente, nos ocuparemos brevemente de dar algunas indicaciones sobre el posible uso de las escalas. Siendo así, vamos a dar, bueno, aquí tienen ahora en pantalla los tres puntos que he intentado explicarles hace un momento y entramos ya directamente en este primer apartado que voy a llevar a cabo, voy a desarrollar yo mismo sobre la importancia de evaluar y promover la calidad de vida. Bueno, vamos a ver, tengamos presente una afirmación que no creo que nos extrañe, pero que en cualquier caso está fundamentada en lo que serían los resultados de la investigación en el campo que nos ocupa y en el campo de la discapacidad intelectual en general. La finalidad última de nuestro trabajo y el de nuestras organizaciones, no lo olvidemos, es promover el desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Es decir, todo lo que hacemos tiene sentido en la medida en que de una manera eficaz contribuye a que las personas, sean los niños pequeños en atención precoz, sean en edad escolar, sean en los servicios para adultos, contribuyen de una forma positiva a su desarrollo, a su participación social, a su bienestar y al mismo tiempo al bienestar de sus propias familias. No vamos a detenernos, porque esto ya en los últimos años pues ha sido motivo de diversas aportaciones y ampliamente comentado, en lo que entendemos por calidad de vida familiar, etcétera, etcétera, porque, como repito, seguro que ya es conocido con los que nos están escuchando. Pero, en cualquier caso, tengamos presente que en el ámbito de la discapacidad intelectual la calidad de vida familiar se ve mejorada cuando las necesidades de todos los miembros de la familia quedan cubiertas y cuando todos los miembros, todos sus miembros, tienen oportunidades reales para alcanzar sus objetivos. Es decir, esto que por un lado podría parecer que existiría un gran acuerdo, un gran acuerdo, nos lleva a lo que Alice Shipper, en un trabajo reciente, nos muestra cuáles son los resultados de promover la calidad de vida familiar. Y, por lo tanto, debemos tenerlos presentes en nuestro imaginario cuando trabajamos dos días. Por un lado, el bienestar individual observable. Y, por otro lado, la percepción de felicidad y satisfacción. Teníamos en cuenta estos dos aspectos porque insistiremos un poco más tarde. Es decir, el bienestar individual observable, ¿qué quiere decir? Pues que la gente, o sea, tiene el trabajo que desea. Cuando hablo aquí en participación en redes sociales, evidentemente, no me refiero tan solo a las redes así, de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, sino cuando hay una plena participación de las familias en sus comunidades, en las redes sociales que puedan tener, y cuando los proyectos personales, los propios sueños de la familia se ven. Es decir, estas son realidades objetivas, bienestar individual observable. Y esto pensando en el padre, en la madre, en los hijos, en los hermanos, en la persona con discapacidad intelectual. Y, por otro lado, como outcome, como resultado, está también una mayor percepción de felicidad, de satisfacción por parte de las familias. Todo este tema, todo este tema de la calidad de vida, insistimos en que hay un cierto riesgo de banalización. Nos dicen los lingüistas que cuando un concepto, unas determinadas palabras son usados de una manera continua y de alguna manera multitudinaria en la sociedad, pierden su sentido, pierden su valor y caen en un gran riesgo de banalización. Insistimos en que el tema de la calidad no es una cuestión menor, sino que remite a este sentimiento de bienestar, a este sentimiento de bienestar personal, físico, también, evidentemente, emocional. Y que, por lo tanto, si esto es así, promover la calidad de vida, tanto individualmente en cada familia, tanto pensando en el conjunto de familias de un determinado servicio, como pensando en las políticas de la organización, por tanto, en esos tres niveles, promover la calidad de vida, se revela como lo que da sentido. Es decir, la finalidad de nuestro trabajo. Y esta finalidad debería estar presente en cuando auditamos, o cuando personal o colectivamente, auditamos el sentido, la calidad de nuestras prácticas. Realmente promueven la calidad de vida de los individuos, realmente promueven la calidad de vida de las familias, en términos de los outcomes, de los resultados, hemos estado hablando de decir, hay un bienestar individual observable, y hay también una mejora de la percepción de calidad por parte de las familias. Por lo tanto, la conclusión parece que debemos avanzar, debemos intentar aproximarnos. Es necesario conocer la calidad de vida de la familia. Es necesario aproximarnos a la calidad de vida de la familia. ¿Cómo debemos proceder? No es momento ahora de hacer un gran recorrido por estos temas, pero sí que aproximarse, esta necesidad de promover la vida familiar, esta aproximación nos va a llevar a identificar los objetivos de nuestro trabajo. Si nuestro trabajo debe mejorar la calidad de vida, debemos aproximarnos, debemos evaluar lo que sucede para encontrar aquellos elementos de las experiencias de las personas susceptibles de mejora. ¿Qué es necesario? Debemos analizar la familia en su conjunto. Una perspectiva holística. Debemos también acercarnos y aproximarnos a cuáles son, a reconocer, las principales áreas de actividad, las principales áreas de actividad para el funcionamiento familiar. Es decir, ¿qué es, cuáles son aquellos aspectos de su vida, de las rutinas diarias, de las rutinas del trabajo, de las rutinas de locio, etcétera, a las que la familia les otorga una especial relevancia, en tanto en cuanto tienen consecuencias, en su propio desarrollo, en su propio bienestar? Debemos tener que identificar una voz familiar. El gran problema de las escalas es que normalmente las contesta solo una sola persona, una sola persona, a veces son las madres. Entonces, este es un tema, simplemente, que hay investigación al respecto y que hay un amplio debate. Lo que queremos decir ahora es que intentemos identificar una voz familiar, una voz que represente a la totalidad de los miembros, aunque somos conscientes de que resulta correcto. Por lo tanto, seguramente lo que se deduce es que ya nos estamos enfrentando a una plurifuncionalidad, a una plurimanera de identificar esta voz familiar, a la conjunción de distintos enfoques y de distintos instrumentos entre los que las escalas juegan un papel importante, pero que no son los únicos. Por lo tanto, es necesario, en este sentido, dotarse de información relevante, que pueden ser descripciones cualitativas o el resultado de medir unos determinados aspectos. Por lo tanto, la medida de la calidad de vida familiar nos ayuda a entender, nos puede ayudar a entender mejor a las familias, a lo que les sucede, a sus valores, a lo que les preocupa y de esta manera a establecer los objetivos de nuestro trabajo. Teníamos presente que, como antes decíamos, existen aspectos de la vida familiar que pueden ser observados y medidos de forma externa. Por ejemplo, la renta, el nivel de educación, la composición familiar, etcétera, etcétera. O sea, hay aspectos que son claramente observables. Sin embargo, hay otros aspectos igualmente, a veces, si me pregunto, quizás más complicados, pero más delicados de observar, que tienen que ver con lo que piensan las familias, con lo que sienten las personas, con los indicadores perceptuales que son objetivos. Ay, perdón, que son subjetivos. Por lo tanto, si esto es así, si esto es así, se deduce que existen diversas vías a entrevistas, grupos de discusión, escalas, observación, que implican medidas, mediciones objetivas y otras medidas cualitativas que, tengamos en cuenta, resultan y debemos considerarlas complementarias y esenciales para comprender y analizar la calidad de vida familiar. Las escalas que presentamos deben entenderse en este contexto, son un elemento más que se suma a otras maneras, a otras miradas, a otros procedimientos que nos acercan, que nos aproximan a la calidad de vida de la suya, a lo que ellos sienten y van a darse componente. De algunos aspectos objetivos y de algunos aspectos subjetivos. Las escalas son un importante elemento que está alineado con las iniciativas del Big Center on Disabilities, que fue una de las primeras escalas y de la primera escala que se puso en marcha y que se creó por parte de la Orchard de Kansas, el Big Center, y, asimismo, las del proyecto internacional liderado por Brown en la Universidad de Toronto. Por tanto, nuestras escalas se alinean internacionalmente con estos proyectos que les acabo de mencionar. Por lo tanto, dicho hasta así, ya veo, y voy terminando en un par de minutos, que la aproximación a la calidad de vida familiar, para ello, nos hemos de dotar de distintas miradas, de distintos instrumentos que necesariamente se complementan y que las escalas que hoy les presentamos juegan un papel importante en este contexto. Solas, aisladas, no nos sirven, no nos sirven poco y, además, tienen el riesgo de pervertir la mirada que podemos tener sobre la familia. Siendo importantes, debemos de considerarlos siempre en el marco de esta complementariedad. Y, entonces, tan solo, para terminar un minuto, ¿qué nos dice la investigación? ¿Qué nos dice la investigación sobre la calidad de vida familiar de las familias? Puede ser muy breve. Nos dice la investigación, en este artículo de Brown y Brown las relaciones familiares contribuyen poderosamente a la percepción de la calidad de vida familiar. Es decir, las relaciones que hay entre los miembros de la familia es un componente decisivo de la percepción de calidad de vida de los miembros. Otro aspecto, la salud, la carrera profesional, es decir, el cumplimiento de los objetivos profesionales y el ocio son considerados también universalmente importantes. Por lo tanto, por dónde nos va y que eso ya nos acerca muy bien, por dónde va la investigación y nos pone delante aquellos aspectos que realmente parecen ser componentes importantes en la percepción de calidad de vida de las familias. Nos dice también que siempre las familias se muestran a veces poco satisfechas con algunos aspectos de los servicios, por lo tanto, aquí también tenemos un campo de reflexión. Nos dice también que las familias, si tengamos lo presente, no suelen obtener grandes apoyos prácticos o emocionales por parte de los parientes, por parte de los vecinos, por parte de los amigos, lo cual quiere decir que ellas se convierten en la mente que están al frente y se pierde a veces esta percepción de una cierta soledad por no decir a veces abandono. A veces se supone, evidentemente, que la comunidad es un apoyo importante, un apoyo informal importante. Cuando se dice la investigación que las familias manifiestan que no suelen obtener grandes beneficios. Y por otro lado, nos dice también que las madres, en particular las madres, sienten un elevado grado de responsabilidad por el hijo con diferencia en relación a los otros miembros de la familia. Más que a menudo nos dice también la investigación que las familias con un niño con una discapacidad grave, es decir, con niños niños y personas que tienen necesidades de apoyo sostenidas a lo largo de su vida perciben una mejor calidad. Por lo tanto, es también una prioridad para nuestros servicios y para nosotros. Bien, esto es primero, en este primer apartado hemos intentado explicar o justificar la importancia de acercarnos a la calidad de vida de las familias para poder promover, para poder establecer unos objetivos a nivel individual de cada familia, a nivel del servicio, a nivel de la organización y que se orienten a promover la calidad de vida y la precisión de bienestar de todas las familias. Ahora, Natascha va a continuar con el tema de la presentación de las escalas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Climén. Antes de empezar con esta parte de la presentación me gustaría agradecer nuevamente a Plena Inclusión y especialmente a Beatriz Vega por esta invitación y nada, decirles que mi participación la hago nombre de un equipo, de un equipo de trabajo que ya llevamos tiempo trabajando en la evaluación de la calidad de vida familiar, un equipo joven pero ya con cierta tradición en trabajar a favor de las familias que me refiero a compañera Joana María Mars, también a la profesora Ana Valseix y por supuesto a la inestimable apoyo de la profesora Cecilia Simón. Recordad que juntos sumamos y que esto que estamos presentando al final es el resultado de un trabajo en equipo. Bien, sin más dilación empieza el trato fuerte de esta presentación que es describiendo las escalas de calidad de vida familiar revisadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar en esta parte? Bueno, en primer lugar presentaremos los aspectos generales que debemos tener en cuenta para cumplimentar las escalas, por lo tanto nos centraremos en la finalidad, también brevemente porque Kimen lo ha explicado muy bien cuáles son los antecedentes de esta escala, pero sí repasaremos brevemente estas cuestiones así como algunas implicaciones que debemos tener en cuenta para su presentación. A continuación ya presentaremos la escala de calidad de vida familiar revisada para familias con un hijo o con una hija con discapacidad intelectual menor de 18 años y a continuación haremos lo mismo pero con la escala de calidad de vida familiar revisada para familias con un familiar mayor de 18 años. Y finalmente nos centraremos en conocer y en presentar el sistema de puntualidad de estas escalas. Bien, en cuanto a los aspectos más generales que debemos tener en cuenta para utilizar estas escalas, creo que Kimen ha hecho una excelente exposición de los fundamentos de la evaluación de la calidad de vida familiar. Por lo tanto, siguiendo en esta línea, esta escala tiene como objetivo explorar la percepción que tienen las familias en relación con su calidad de vida. Por lo tanto, sin lugar a dudas esta escala de alguna manera está pensada para contribuir a la mejora de los servicios, de los apoyos y de todas las acciones que vayan dirigidas a fomentar a fomentar el bienestar de las familias. Y aquí nos gustaría remarcar y incidir la importancia de vosotros como representantes de entidades y profesionales que trabajan con familias en que debemos de tener una intención firme de utilizar los resultados de la escala para promover estos cambios, para transformar y mejorar los servicios y sobre todo especialmente para tomar decisiones conjuntas con las familias y diseñar y planificar los apoyos que puedan contribuir a mejorar el funcionamiento y la vida familiar en particular. Bien, con esta invitación seguimos la presentación. La idea es explicaros muy brevemente cuáles han sido los antecedentes de estas escalas que estamos presentando hoy. En primer lugar decirlos como ya anticipaba el doctor Clement Gine que estas escalas que estamos presentando no son completamente nuevas sino que tienen su origen en la escala de calidad de vida familiar España presentada en el 2013. Seguramente algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad y espero que así sea de conocerlas y aplicarlas en vuestro trabajo en vuestro servicio por lo tanto deciros que los antecedentes inmediatos ya están en una escala que evaluaba la calidad de vida familiar. Pero ¿qué es lo que hemos hecho durante estos años? Desde el 2013 hasta ahora durante estos cinco años. vosotros habéis estado seguramente aplicando usando esta escala con vuestras familias y lo que hemos hecho es recoger todos estos datos que habéis introducido en la base de datos que os facilitaba también plena inclusión y lo que hemos intentado es ajustar esta escala a la visión que tienen las familias sobre su calidad de vida familiar en base a datos empíricos. Es decir, a partir de ese uso y esa práctica que habéis hecho de las escalas hemos intentado ajustar esta visión y obtener finalmente unas escalas con unas sólidas propiedades psicométricas que nos garanticen un uso adecuado y sólido de las mismas. Por lo tanto decimos que sus orígenes están en esta escala y que ahora pues tenemos a nuestra disposición pues una escala unas escalas porque ya veremos que al final el resultado son dos versiones mucho más sólidas a nivel psicométrico. Bien ¿en qué se concreta esta validación y ese trabajo que hemos hecho? En dos escalas una dirigida a familias como hijo o hija menor de 18 años es una escala que está compuesta por 35 ítems por lo tanto ya podemos identificar ciertas diferencias con respecto a la escala original en cuanto a la extensión y una escala dirigida a familias con un familiar mayor de 18 años esta sí también está compuesta por 32 ítems ambas escalas están organizadas en cinco áreas de vida familiar por lo tanto ya vemos que aquí también hemos de alguna manera sintetizado algunas de las dimensiones que ya recogía la otra escala y que sin lugar a dudas ahora son áreas que representan lo que para las familias es la calidad de vida familiar. bien antes de antes de presentaros cada una de las dimensiones de la escala nos parecía importante compartir con vosotros algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para su presentación en primer lugar decirles que las escalas están pensadas para que sean autoaplicadas para que las familias puedan complementarlas de forma autónoma pero eso sí como señalaba el doctor Climent la idea es que recoja la perspectiva familiar de acuerdo que la persona que la cumplimente sea un padre una madre un hermano o cualquier familiar disponible para responder la que recoja esta visión amplia de la familia esa perspectiva de la comunidad por lo tanto aquí dejamos a juicio del profesional que invite a ese miro por la familia para que pueda de alguna manera cumplimentar y recoger esta visión por supuesto también es posible aplicar la escala en formato de entrevistas sabemos que esto dependerá de las preferencias familiares también de sus características y del tipo de evaluación que estamos llevando a cabo pero en cualquier caso también se puede aplicar en formato de entrevista y pensamos que la duración no debe superar los 20 25 minutos aquí creo que hemos ajustado los tiempos para que pueda ser ágil y amena en cuanto al formato de autoaplicación y de la misma manera que hacíamos en la escala anterior está formada esta escala por una serie de indicadores que evalúan por supuesto diferentes actividades de la vida familiar y el tipo de respuesta es en una escala de frecuencia tipo Likker de 5 puntos donde el 1 corresponde con nunca y el 5 siempre aquí en la pantalla tenéis la imagen del aspecto que tiene actualmente la escala de calidad de vida familiar en concreto para familias con un hijo mayor de 18 años y como os decía en el margen izquierdo tenéis estos indicadores en total en esta escala son 32 y aquí a mano derecha tenéis el tipo de respuesta con que animamos a las familias a responder bien más cuestiones en cuanto a considerar para su implementación recordad que es sumamente importante siempre explicar en una evaluación qué es lo que estamos haciendo aportar información a la familia y en esta cuestión es muy importante explicar a la familia para qué estamos utilizando la escala de calidad de vida familiar esto aporta información y consolida también la relación que establecemos con la familia también es importante tener en cuenta las consideraciones éticas en la evaluación y en esta cuestión nos parecía importante remarcar siempre mantener la confidencialidad de los datos tener mucho cuidado qué se va a hacer con esta evaluación qué se va a hacer con los datos de la evaluación de calidad de vida familiar y también poderle garantizar a la familia estos aspectos al final lo que deseamos es siempre transmitir un clima de confianza de amabilidad y de tranquilidad para que puedan responder de la forma más sincera posible la escala y por último reiterar que la escala puede convivir a cualquier miembro de la familia cualquier familiar que conozca desde dentro la visión que tiene la familia esa perspectiva amplia por lo tanto seguramente será una persona un familiar que tiene una relación continua de apoyo de cuidado que comparte actividades conjuntamente con la familia y que disfrute de la vida familiar estos son algunos de los aspectos que debemos de considerar para su implementación bien hasta aquí aspectos generales ahora vamos a explicaros un poquito con más de detalle la escala de calidad de vida familiar destinada a familias con un hijo menor de 18 años bien esta escala está organizada distribuida en dos grandes partes la primera parte tiene como objetivo recoger información relevante sobre la persona que contesta la escala pero también por supuesto información sobre el familiar con discapacidad intelectual y el desarrollo seguramente posteriormente nuestro compañero Rafael Robledo nos explicará con más detalle cómo se pueden introducir estos datos también en la aplicación informática en cualquier caso en que sepáis que en la versión en papel tenéis esta primera parte para recoger datos relevantes sobre la familia bien esta es la primera parte pero en la segunda parte ya tenemos el plato fuerte que son todos los indicadores de calidad de vida familiar que nos van a ayudar a entender exactamente cómo percibe esa familia su bienestar esta parte de la escala está organizada como decía anteriormente en cinco grandes áreas en primer lugar en cuanto a la escala que existo para familias como miembro de los 18 años la primera área es la de clima familiar ¿qué pretende esta área? ¿cuál es el objetivo? tiene que ver recoge ítems que tienen que ver con la calidad de las relaciones existentes entre los miembros de la familia por lo tanto recoge elementos tan importantes como el apoyarse el respetarse el tener una buena comunicación con la familia todos estos aspectos que sin lugar a dudas contribuyen a tener un buen clima familiar la segunda área es la de estabilidad emocional que recoge una serie de ítems asociados a sentimientos de paz y de tranquilidad también recoge acciones que lleva a cabo la familia que precisamente contribuyen a tener esta sensación de paz y de tranquilidad como por ejemplo que todos los miembros de la familia puedan llevar a cabo sus proyectos de vida que tengan la sensación de que su vida no es muy distinta de las demás familias todo ello refleja de alguna manera el estado emocional y por supuesto como esto incide en su perspectiva de como incide esto en su vida familiar bien en cuanto al bienestar económico sabemos que las familias con discapacidad intelectual tienen de alguna manera unos gastos extraordinarios en muchas ocasiones relacionados con las necesidades específicas del miembro con discapacidad intelectual pues bien esta área intenta recoger cuestiones asociadas a la situación económica y material de la familia es si dispone de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas en las necesidades relativas al conjunto de familias pero también relacionadas con atender a necesidades específicas del miembro con discapacidad intelectual luego tenemos la siguiente área adaptación familiar que recoge aspectos relacionados con la aceptación y adaptación que hace la familia a las necesidades y características del familiar con discapacidad intelectual es un área muy importante sabemos en los primeros años de vida de las familias con un miembro con discapacidad intelectual y finalmente recursos de la familia que recoge aspectos asociados a las capacidades y recursos que cree disponer la familia para enfrentarse a los retos que supone el desarrollo del familiar con discapacidad bien en cuanto a la escala destinada a mayores de 18 años a familias con un familiar mayor de 18 años decirles que mantienen la misma estructura que la escala anterior de acuerdo está formada por dos partes esta primera parte de recoger información y la segunda parte orientada a identificar el nivel percibido por las familias de calidad de vida en diferentes áreas y dimensiones la primera área también relacionada con el clima familiar que como decía anteriormente evalúa la calidad de estas relaciones existentes en la familia la siguiente área tiene que ver con autonomía de la persona con discapacidad intelectual y en esta cuestión se recogen ítems relacionados con la percepción que tiene la familia sobre la autonomía de la persona con discapacidad también la percepción que tiene sobre la participación de la familia en diferentes actividades que son importantes para la persona si disponen de bienes materiales y recursos específicos de acuerdo a la edad de la persona por lo tanto aquí estamos vinculando esta área más nos centramos más en la persona que necesita o requiere algún apoyo el bienestar económico que refleja esta cuestión esta situación económica y material de la familia luego otra área que nos parecía importante en esta etapa vital que tiene que ver ya con organización y funcionamiento familiar es decir está orientada a conocer cómo se organiza y se distribuyen las tareas y responsabilidades familiares incluyendo también las relacionadas por supuesto la atención a la persona con discapacidad intelectual y finalmente la siguiente dimensión es la de apoyo familiar a la persona con discapacidad intelectual en esta ocasión lo que pretende recoger es precisamente esa percepción que tienen las familias sobre sus propias capacidades y recursos para resolver cuestiones de la vida de área para gestionar su vida en relación siempre a la presidencia de la discapacidad intelectual por lo tanto incluye también cómo planificamos el futuro qué apoyos necesita la persona para tener una vida afectiva saludable etcétera bien hasta aquí os hemos presentado cada una de las dimensiones y muy brevemente qué podemos obtener con la información que nos proporciona estas escalas en primer lugar podemos obtener una puntuación total de calidad de vida familiar pero también podemos tener una puntuación de cada una de estas dimensiones ¿qué nos permite la puntuación total de la escala? pues bien lo que nos permite es comparar esa puntuación que obtiene esa familia en calidad de vida familiar en relación con el resto de familias por lo tanto estaremos en condiciones de inferir si aquella calidad de vida familiar es buena o si por el contrario necesita algún apoyo para mejorarla ¿de acuerdo? y en cuanto a las dimensiones nos permite obtener un perfil de calidad de vida familiar nos permite identificar las fortalezas de las familias pero también aquellas áreas susceptibles de mejora en cualquier caso pensamos que los resultados de la escala puede contribuir a la evaluación a la planificación de apoyos dirigidos a las familias o a fomentar su bienestar siempre y cuando se tengan en cuenta otros elementos importantes del contexto familiar pero también que vayan más allá del contexto como pueden ser los apoyos percibidos por las familias en cualquier caso pensamos que puede contribuir firmemente a estas posiciones bien ahora el doctor Climen Giné pasará a explicar algunas de las aplicaciones y usos que le podemos dar a estas a estas muchas gracias por vuestra atención bien de nuevo estoy con ustedes sí que de una manera más breve de lo que teníamos preparado para no recortar en demasía el tiempo para las posibles preguntas vamos a intentar voy a dar brevemente a explicar un poco el posible uso de las escalas de calidad de vida familiar que Natasha nos acaba de describir vamos a ver quizás la primera cuestión la primera las escalas las escalas pueden ser útiles en los distritos por un lado nos permite valorar lo que sucede en el microsistema es decir en la familia o bien en un centro por ejemplo escolar de atención precoz si es el caso de ser determinado lo que sucede en los en el microsistema donde vive y se mueve los miembros de la familia por otro lado nos permite nos da indicaciones nos permite acceder a lo que sería el meso sistema es decir los servicios de la comunidad y también permite y puede ser un elemento para diseñar políticas sociales es decir para el macrosistema o sea en síntesis las escalas pueden tener aplicación en el microsistema en el mesosistema y en el macrosistema desde las políticas sociales a lo que pasa en el seno de cada familia o en cada uno de los servicios del centro que pueda tener la organización en concreto hemos identificado cuatro posibles usos en los tres contextos que acabamos de mencionar ciertamente para vosotros para vosotros y vosotras para los profesionales fundamentalmente fundamentalmente serán dos las que son dos los posibles usos que vais a hacer de una manera más con mayor frecuencia por un lado pues sería la aproximación y la valoración del sistema familiar es decir nos puede servir la escala o las escalas para fundamentar la toma de decisiones orientada a mejorar la calidad de vida de una familia en particular es lo que llamaríamos la perspectiva individual en un momento determinado que en un centro en un servicio advirtamos que una o podemos de alguna manera incorporarla a los distintos instrumentos de conocimiento de la familia que tenga una organización yo pienso que es bueno y que sería deseable que los servicios de las entidades incorporaran la escala como un instrumento de valoración de aproximación a la realidad de la familia esto nos va a dar una información absolutamente relevante para marcar los objetivos de progreso y de mejora de la vida de la familia de su percepción de calidad por tanto la perspectiva individual asimismo también creo que puede ser útil y creemos que puede ser útil lo que llamamos la perspectiva colectiva la escala puede ayudarnos a explorar en qué medida los servicios y las organizaciones contribuyen de una manera eficaz de una manera decisiva a la calidad de vida de las unidades atendidas y de esta manera adoptar medidas más estructurales de mejora y por tanto más cuando digo estructurales más aplicables más generalizables al conjunto de una organización o en particular de un servicio por tanto la perspectiva individual y la perspectiva colectiva nos ofrece un horizonte claro de aplicación y de uso por tanto de las escalas insisto en colaboración con algunos servicios tengo la oportunidad que algunos han decidido han decidido incorporar la escala de calidad de vida como un instrumento habitual en el momento de que el servicio se acerca recibe la familia y se acerca a su realidad y al conjunto de necesidades de deseos de dificultades que en un momento determinado pueda experimentar la familia por tanto perspectiva familiar hay individual perspectiva colectiva y finalmente tenemos también dos dimensiones más que evidentemente también los profesionales pueden de una u otra manera colaborar o sentirse interpelados sentirse implicados pero que tienen un horizonte de aplicación distinta me estoy refiriendo por un lado a la evaluación de las políticas dirigidas a las familias con hijos hijos con discapacidad intelectual evidentemente los profesionales tienen esta responsabilidad tenemos esta responsabilidad social pero sobre todo las organizaciones las organizaciones están en un determinado tejido social en una determinada comunidad autónoma en una determinada provincia y que por lo tanto pueden ser y deben ser arte y parte para exigir a las administraciones para pedir a las administraciones exactamente la evaluación de sus políticas dirigidas a las familias y en este sentido la escala puede ser una contribución no digo la única mucho menos pero sí que digo que las políticas para las personas con discapacidad que nos permitan acercar a la percepción de calidad de las familias sin duda pueden ser un hito en los objetivos de las organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual y finalmente evidentemente la escala es también un instrumento para la investigación la investigación no es solo aunque sea quizás un objetivo prioritario de las universidades también las organizaciones pueden y promueven en determinados casos de investigación del campo de las familias y de las personas con discapacidad y ahí tienen un buen instrumento la comunidad científica dispone de un buen recurso diseñado y validado de forma específica para las familias españolas para evaluar la calidad de vida y contribuir a conocer su situación y sobre todo a hacer propuestas de mejora si pues lo dejamos así insistir una vez más que las escala nos dan una información absolutamente relevante pero debe ser también puesta en relación con otras miradas más objetivas o también subjetivas que complementen la información que nos dan las escala bien gracias por vuestra atención y ahora como decía Bea es el tiempo tenemos unos 10 minutos o así o lo que vosotros olvidáis para para fin para comentar nuestras explicaciones buenos días buenos días Isabel mira yo solamente comentar que me parece estupendo porque desde mi entidad FAPRONIA Huelva hemos intentado de pasar la escala en mayor medida porque era la que se estaba sacando de verdugo y a los padres les resultaba muy cansada muchas de las partes no las entendía y eso cuando ha dicho uno de los que han estado comentando ahora que se le debe de dedicar de 20 a 25 minutos al principio nosotros intentamos demandarlo y que fuesen ellos autónomos para interpretar qué es lo que le estaban pidiendo y estaban muy perdidos y cuando estaban aquí tampoco aunque se le explicara de muchas formas estoy no estoy sigo sigo estando y entonces a mí me parece un instrumento que nos puede dar muchísimo valor pero los padres todavía cuesta mucho el el que se fijen en que una escala los defina es lo que la percepción que yo he tenido porque eso lo he pasado a casi todos mis usuarios mis familiares de usuarios y no terminaban porque no terminaban de identificar voy a pasar esta que es más que es más más bajita diremos que no es tan complicada a ver si con esta situación lo podemos hacer un breve comentario es cierto yo creo que creemos como decía Natasha que estas son más cortas y esperemos que sean más fácil para que se puedan identificar las familias sin embargo pensemos que las familias no están acostumbradas en nuestro país a que les preguntemos sobre estas cuestiones por lo tanto algunas familias otras no depende de la cultura depende de su propia de su propia situación pueden necesitar algún apoyo por parte de los profesionales para aclarar o simplemente animar y que de alguna manera se sientan cómodos en respondiendo al punto por lo tanto puede haber algunas familias que no están acostumbradas a que se les pregunten sobre determinados aspectos de su vida y de sus percepciones en relación a los ciudadanos y eso puede pedir un cierto apoyo por parte de los profesionales hay familias que le cuesta y necesita ese apoyo que usted está comentando la mayoría no puede hacer un porcentaje pero sí que es real vamos que cuesta mucho que le llegue a ella y hay que desmenuzarle mucho porque están acostumbrados a esto o a aquello y tienen que hacer por su tienen que identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son eso eso es lo que lo primero que nosotros estábamos intentando de hacer y ahora lo vamos a intentar otra vez gracias de todas formas me ha gustado mucho la charla una pregunta para cualquiera de los dos hay un intervalo de tiempo recomendado una vez se ha pasado una escala para volver a pasarla y ver si realmente ha habido cambios significativos en alguno de los de los diversos ámbitos que mide la escala es una muy buena pregunta creo que esto recoge un poco unas inquietudes colectivas consideramos que no hay un tiempo estándar de acuerdo esto sería no hay una respuesta unívoca pero sí que recomendamos quizá que al cabo de un año se pueda hacer una revaluación de la calidad de vida muy bien un año más o menos gracias Natasha mira pregunta Elena nos pregunta que nos dice que ellos pasaron la escala anterior en 2015 e hicieron un estudio de entidad en el año 2019 volvieron a pasarla pero les pilló justo en el cambio y pasaron a la nueva y se pregunta si tienen alguna posibilidad de comparar los resultados entre ambos estudios la del 2015 y ahora la última que han aplicado bien ciertamente no hay no hay una equivalencia exacta con respecto a la escala anterior ya estamos hablando que tiene otros elementos otros componentes ya se ha reducido en cualquier caso se pueden comparar se pueden comparar pero tiene que haber un análisis más profundo más cualitativo de qué aspectos son susceptibles de mejora desde una escala que era muchísimo más amplia más grande que refugía otros aspectos con esta o sea se pueden comparar pero desde una perspectiva más cualitativa de análisis los resultados globales de calidad de vida y no de situación por ejemplo exacto podría ser alguna cosa sí no sé si respondemos en cualquier caso es muy interesante lo que estáis planteando también plantea una familia de Asprodes Salamanta si los resultados de las escalas se podrían utilizar a la hora de negociar y reivindicar determinados temas con la administración sí vamos a ver yo creo que que en el supuesto de que es bueno cuando las las organizaciones plantean cuestiones a las administraciones porque entienden que las políticas actuales no acaban de responder a unas necesidades de un determinado colectivo en este caso pues la sociedad entonces normalmente lo que hacemos es argumentar el porqué de una determinada petición o solicitud o de una determinada crítica o de una determinada buesta en este sentido las escalas nos dan información nos dan una información no la única pero sí nos dan una información sobre la percepción de bienestar que pueden tener las familias y por lo tanto no vamos a repetir ahora en las dimensiones pero en todas las dimensiones que mide la propia escala y por lo tanto es un buen argumento un buen argumento para justificar una determinada iniciativa de una organización hacia las pero sobre todo también para ayudar a que las propias administraciones tengan criterio para poder tomar decisiones oportunas de cambio que mejoren las políticas en relación a las familias de hijos y hijas con discapacidad y también añadir una cuestión adicional también de cómo sugería el compañero Javier Tova que es un momento también de invitar a las familias a participar en el desarrollo también de políticas ajustadas precisamente a las necesidades de las familias incluir la participación de las familias en todas las cuestiones que son de vital e importante Hola, buenos días yo también quería hacer una pregunta Buenos días Yo hace tiempo pasé la escala a una familia ¿vale? a una madre con un hijo con TEA y la madre me decía que ella había respondido según su percepción pero que sabía que si contestaba cualquier otro miembro de la familia pues no serían los mismos resultados ¿vale? Entonces sé que lo habéis comentado en algún momento ¿no? ¿qué hacemos en estos casos? ¿no? ¿está diciendo la familia que te está dando? El tema el tema que planteas es un tema realmente serio y que aparece en la investigación y en la práctica profesional en todos los países en todos los países ¿eh? Entonces ¿qué es lo que podemos decir? Hay algunas estrategias pero vosotros veis y son más o menos costosas ¿eh? Pero hay que ser consciente de lo que tú acabas de señalar que normalmente a veces según cómo solo responde la madre y los otros miembros no tienen voz ¿qué es lo que podemos hacer? Al menos hay dos o tres cuestiones primero pedir a la familia que la contesten en grupo son 20 minutos son ahora 32 ítems o sea en un cuarto de hora 20 minutos pueden hacerlo pueden hacerlo es decir que planteen la pregunta quizás nos llevará un poco más de tiempo pero que de alguna manera pongan lo que sería el consenso esto es deseable es complejo pero allí podemos reunir pues una voz familiar que represente al conjunto al conjunto de la familia y por tanto de alguna manera conjura el riesgo que tú me estabas señalando otra que la respondan todos los miembros de la familia y se valoran de forma conjunta si hay cuatro miembros pues la responden todos y entonces de alguna manera se suman las puntuaciones o se miran de buscar bueno se suman los resultados de alguna manera de alguna visión también otra que es la que venimos haciendo y tiene limitaciones y es pedirle a la persona que la responda que piense en el conjunto de las necesidades familiares eso tiene conlleva evidentes riesgos más allá de esto lo único que podemos decir y la investigación un poco nos dice es de intentar asegurar de la mejor manera posible que escuchemos la voz de la familia como yo antes decía o sea buscar una voz familiar muy bien muchas gracias mirar preguntan también con respecto a la puntuación y la comparación con una media de la calidad de vida familiar de otras familias ¿cómo ha sido ese proceso de validación? bien es una una pregunta que que creo que inquietaba a algunos profesionales con la escala anterior precisamente lo que hemos procurado es obtener unas puntuaciones centiles es decir unas puntuaciones normativas que precisamente nos permiten hacer este tipo de comparaciones es decir nos permiten comparar las puntuaciones totales de calidad de vida familiar con respecto ¿no? al resto de familia para eso bueno hemos hecho un procedimiento un análisis psicométricos también de normalización de la escala que es lo que de alguna manera garantiza que podamos comparar estas puntuaciones en cualquier caso en el manual se recoge también un poco sintéticamente lo que hemos hecho para poder obtener estas puntuaciones muchas gracias daros las gracias a los dos a vosotros interesante y esperamos contar con vosotros para otras ocasiones gracias gracias a vosotros estamos a vuestra disposición